¿Cuánto fue el tiempo gastado? No sé, tú nunca tuviste un cielo No, el dinero lo hace el mimo Si él quiere te da un solo tiro Solo para yo no verte vivo Si te tiras no caerás vivo Aquí arriba no ves los pollitos Ni tampoco los gallos manilo A mi hay queda medieco no es hilo Tú no tienes los granos mi hijo ¿Cuánto fue el tiempo gastado? No sé, tú nunca tuviste un cielo Él fue casado con el dinero hace mucho Su mujer es la lana El dinero te mata El dinero también se te acaba Por favor no le hables de nada Si la conclusión no es la lana Siempre come pollo en la mañana Tiene a tu mujer dando garganta Su amiga en la otra cama Con la cabeza abajo y la pierna en alta Moviendo su chapa La curiosidad mata Enrola, prende y mata Pon el diarro abajo de la almohada Si Chucky entra a tu casa Explotale la cara No le pares a nada No dejes que él llegue a tu cama Aprende a tumbar puertas No va a quitar cadena La música le cambió las viejas ideas Ya no usa la pesa El dinero en la mesa Todo tiene sus reglas Si cayera una presa Se te cae la cabeza ¿Cuánto fue el tiempo gastado? No sé Tú nunca tuviste un cien No ¿Cuánto fue el tiempo gastado? No sé Tú nunca tuviste un cien No No ¿Cuánto fue el tiempo gastado? No sé Tú nunca tuviste un cien No 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 Gracias por ver el video.